Bueno, siendo las 8 de la mañana en punto, nosotros tenemos que ir a nuestro diario 22.ar para poder mirar las primeras noticias principales del día de esta hora. Y amo esa foto, la foto de Lili. Buen tiempo para River Defensa y Justicia. 27 grados máxima para la provincia el día de hoy. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles la temperatura rondará entre 7 y 27 grados. Se descartan lluvias durante la jornada en la provincia. Muy bien. Nacionales. Encontró más de 16 mil dólares en la calle y los entregó a la policía. Según declaró Carola, quien halló los dólares, una señora de avanzada edad, dejó el bolso al momento de subir al colectivo, la misma que este martes se presentó en la comisaría y se comprobó que es la propietaria de los billetes. Bueno, pudo recuperarlos entonces. Sí, qué bueno. Y nos vamos a una de nuestras noticias exclusivas porque Norte Grande Federal te muestra la intimidad del búnker millonario en resistencia. Norte Grande Federal accedió a la burbuja millonaria y pudo ver la intimidad de una delegación que se mostró sorprendida por la multitud ferviente en su arribo a la provincia de Chaco. En Informativo Federal de las 20 este miércoles, el presidente Jorge Brito hablará en exclusiva para Norte Grande Federal Argentino a través también de ngfederal.ar Gran equipo trabajando hasta altas horas de la noche. Así es, tal cual. Policiales. Coronel Dugrati, un camión, embistió a una motocicleta y huyó. Por el hecho, una joven fue hospitalizada a causa de las graves heridas. La policía procura la aprehensión del conductor del camión. El hecho ocurrió en el acceso a la localidad de Coronel Dugrati. Durante la noche del martes, la policía se acercó sobre el acceso norte Raúl Alfonsín, donde se encontraba una joven de 15 años con múltiples heridas, quien comentó haber sido embestida momentos antes por un camión.